¡Vamos otra vez! Dicen que me gusta hacer quilombo Dicen que la tengo y que la pongo Dicen que me quedo re loca me pongo Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo Dicen que me gusta nada el mambo y el pombo Dicen que la tengo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!